El dibujo arquitectónico es un lenguaje y es también un proceso de trabajo. El punto en el que llegamos ahora es el de la sección y el del dibujo de detalle. Es uno de los puntos ya avanzados dentro del lenguaje arquitectónico. Vamos a ver en este vídeo elementos y materiales gráficos y visuales de apoyo para poder entender lo que es la sección y lo que es el dibujo de detalle en arquitectura. También veremos ejemplos de otros autores, ilustradores, arquitectos y dibujantes que tratan y trabajan con la sección y el dibujo de detalle. Una sección en dibujo arquitectónico es algo que logramos cuando realizamos una serie de cortes en horizontal o en vertical de aquel modelo arquitectónico que tenemos que dibujar. Con ello buscamos conocer la estructura interna de dicho modelo. Es algo similar a un corte de un cirujano dentro de un cuerpo humano o en cocina, que es lo que conoceríamos una vez que cortáramos una tarta por dentro para saber de qué material, de qué sabores está hecha. Tenemos casos en la historia. Palladio es uno de los grandes referentes del dibujo arquitectónico empleando secciones. Veamos algunos ejemplos. Cuando realizamos un corte para una sección arquitectónica, para dibujar una sección tenemos que evitar los cambios de plano ya que el resultado sería demasiado ambiguo y no ayudaría a comprender el dibujo. Tenemos que buscar aquellas zonas que cortando nuestra edificación nos enseñe lo máximo posible de interés dentro de su interior. Vamos a ver por tanto el ejemplo de una catedral gótica. Este elemento que está girando aquí a nuestro lado tanto en horizontal como en vertical la podemos llegar a seccionar. Vamos a ver cómo se hace. Seccionamos hacia adentro, vamos progresando y vamos avanzando dentro de lo que es esa imagen y vamos a quedarnos a nivel de lo que son los cruceros, la parte central de la catedral. Al hacer esa sesión estamos conociendo qué es lo que hay dentro. También podemos conocer un poco antes de llegar a la zona de crucero qué es lo que hay, cómo se dibuja, qué es lo que tiene dentro. Vamos a verlo. Una vez que hayamos cortado, seccionado nuestra figura, en este caso de una forma vertical, desde arriba hacia abajo y conociendo lo que es la profundidad dentro de nuestra catedral vamos a conocer qué es lo que se tendría que dibujar ahí. Para ello vamos a tomar como modelos y como ejemplos a otros autores, a otros dibujantes, a otros arquitectos. Observa que todas las partes quedan seccionadas y que esa parte que están seccionadas nos va a permitir dibujar tanto lo que seccionamos como lo que queda proyectado dentro de ese dibujo en la parte de atrás de esa sección. Y observa también como las líneas de esa sección, la parte seccionada, se dibuja con una línea en diagonal en unos 45 grados. De esta manera indicaremos que nuestro dibujo está cortado, seccionado por ese lado. Hay dos tipos de secciones, principalmente, que son la horizontal y la vertical. La vertical la estamos viendo ahora mismo, es la que ya hemos visto desde el principio del ejercicio. Y si volvemos a reconstruir lo que es nuestra catedral, en estos momentos lo que hacemos es cortarla. Vamos a ver otros tipos de secciones, como son la sección horizontal, que tiene dos tipos, que es la cenital, que es la que vemos en estos momentos. Vemos como la catedral empieza a bajar, es como si viéramos desde arriba, totalmente desde arriba esa pieza. Y también, si volvemos a construir nuestra catedral, vamos a encontrar otro tipo de sección. Si cortamos horizontalmente, pero esta vez eliminamos la base y miramos hacia arriba, y tendremos lo que es una sección conocida como aérea, ya que conocemos todo lo que es la parte superior. Siempre hay que tener en cuenta que todas las secciones que hagamos se tienen que representar gráficamente e indicar desde la planta de nuestro edificio. Como vemos en este ejemplo, indicamos con una línea, punto, línea, punto, línea, aquella zona donde seccionamos nuestro dibujo, nuestra edificación. Y las secciones en el dibujo arquitectónico no solo se emplean en dibujos de edificaciones antiguas, como puedan ser una catedral gótica, la del ejemplo que hemos visto previamente. También se utiliza sobre edificación contemporánea. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Primero veremos lo que es una animación en tres dimensiones para representar exactamente lo mismo, pero sobre una casa actual. Vemos como giramos la casa, tenemos todas las visiones de esta casa, y podemos hacer lo que es una sección, primero vertical hacia adentro, y posteriormente también podemos conocerla de una forma horizontal. Podemos equivaler, o sea, parar nuestra bajada, nuestra unión de la sección en aquellos puntos que nos son más interesantes para representarlo gráficamente, visualmente, a través de nuestro dibujo arquitectónico y que se entienda mucho mejor aquello que queremos representar. Veamos también otra serie de ejemplos de otros autores donde se utiliza la sección en otros modelos de arquitectura de carácter contemporáneo. Y si la sección arquitectónica sirve para complementar, para apoyar, para ayudar, para entender mejor nuestra edificación, existe otro elemento a la obra del dibujo, que es el detalle arquitectónico, el detalle del dibujo arquitectónico. Pueden ser de dos maneras, puede ser un detalle simple o un detalle completo. Hay dos tipos de dibujo de detalle arquitectónico. Por un lado tenemos lo que es la ampliación simple y por otro lado tendremos lo que es un detalle completo, donde haremos plantas alzadas secciones del mismo detalle en sí. Y hasta aquí el vídeo de apoyo a los conceptos relacionados con sección y detalle en el dibujo arquitectónico. Recuerda que estos vídeos no son sustitución de tu trabajo ni de tu presencia en el aula, ni tampoco de la labor de tu profesor. Así que nos vemos en el aula. Recuerda que estos son vídeos de apoyo y nunca de sustitución a tu asistencia a clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!